Michael, el turista que denunció que fue golpeado recientemente por elementos de seguridad de un club nocturno y por agentes de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, informó que ella interpuso su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Incluso mandó un correo electrónico explicando su caso al gobierno del estado y al ayuntamiento de esta ciudad. Dando seguimiento a su caso, Michael compartió su mala experiencia con agentes de un club nocturno ubicado en la zona romántica, tras supuestamente negarse a pagar una bebida y un privado, y luego con policías municipales que lo estuvieron ahorcando tras ser detenido. En este sentido, comentó que ella interpuso su queja ante la Comisión de Derechos Humanos por estas acciones y le dijeron que un abogado se comunicaría con él de tres a cinco días y envió un correo electrónico al gobernador del estado y al alcalde interino de Puerto Vallarta sobre lo que pasó, ya que no se debe de permitir más violencia física a los turistas. Todavía me siento con dolor, mucho dolor. No puedo creer que puedan salirse con la suya haciéndole esto a una persona, expresó. Incluso piensa que la bebida que le dieron en ese lugar pudo haber estado adulterada, por eso se sintió mal y quiso tomar aire y por eso pensaron que no quería pagar. Y cuanto más lo pienso, creo que el cantinero puso algo en mi bebida, tal vez me drogó. No puedo probarlo, pero me sentía totalmente bien antes de ir al club. Solo había estado en otros dos bares y pedí un trago de alcohol en cada bar. No estaba borracho, pero justo después de tener mi oportunidad de entrar en ese club, empecé a sentirme mal inmediatamente. Cabe mencionar que Michael llegó a las instalaciones de CPS Noticias y Tribuna de la Bahía muy golpeado y con los documentos sobre la denuncia que ya había interpuesto en otras dependencias como la Fiscalía Regional del Estado. Con imágenes de Alejandro Abonce, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.